¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los mapas de DLC que antes eran de pago hace mucho tiempo Pues ahora están todos gratis Y por desgracia pues yo estoy jugando ahora de nuevo en Chatech 3 Y por desgracia pues mucha gente aún no los tiene Ves que no tienen los mapas Y son un montón de mapas Son no sé si 12 mapas Son una pasada de ellos Y oye, están gratis señores Y es muy fácil de descargar Y esto os lo voy a enseñar ahora mismo Para que veáis Para los que realmente decís que os cuesta descargarlos De entrada lo que voy a dejaros muy claro es que Esto está hecho desde una cuenta de usuario De Playstation de PSN Española, ¿vale? Y yo le doy a buscar Yo le doy a buscar Y aquí en búsqueda Vamos a poner map Solo map No hace falta poner nada más Map ¿Vale? Una vez puesto esto de map Lo que vamos a decir para abajo Vamos a ir para abajo Hasta que nos encontremos con los mapas De un Chatech 3 Y esto Hecho desde una cuenta española Si veis que nos va Con una cuenta de Estados Unidos Sudamérica O de otro país Haceros una cuenta española Que se hace en un momento ¿Vale? Y bueno pues le damos para abajo Hasta que veamos Porque un Chatech como va con U Pues va a estar muy abajo ¿Entendéis? Aquí tenemos Mirad Fijaos Pap de mapas De recuerdo Uno Pap de mapas Flashback Dos Pap de mapas La traición de Drake Ahí los tenéis Esos son todos los mapas De un Chatech 3 ¿Eh? Bueno como veis Voy a hacer una muestra Con uno de los packs De los tres packs Que hay descargables Voy a descargar uno Para que veáis Como se hace Todo el proceso Bueno primero lo descargamos Le damos a descargar En el segundo plano Si no queremos esperar Y queremos seguir haciendo otras cosas Y una vez descargado Bueno una vez preparado Para el segundo plano Nos podemos salir de las torres Esto lo tenemos que recordar Que hacer con los tres packs de mapas Y los vamos a tener aquí En descargas En el menú de la Playstation Y ahí tenemos las descargas Y ahí tenemos las descargas Bueno una vez terminado de descargar Nos vamos al menú de juego Que es donde están todos los juegos El disco El digital El que tú quieras Y ahí lo tenemos Le damos al X Y va a instalarse Ok Bueno Pues ahí está Instalándose Le lleva su rato Yo esto lo corto y lo edito Para que no sea tan largo Ya está terminado Vale Una vez instalado Esto lo tenemos que hacer Recuerdo Con cada pack de mapas Del Uncharted 3 Multiplayer Este proceso Bueno una vez instalado Va a hacer así Por favor espere No sé qué Le damos al círculo Bueno tal Esperamos Y ya nos podemos ir al Multiplayer De Uncharted 3 Tanto digital Juego completo Como el Free to Play Como el disco Como queráis Y una vez en el Multiplayer En el menú del Multiplayer Vamos a tener que darle Al cuadrado Para entrar al menú Donde están las armas Los jugadores Los personajes Todo esto Los emblemas Y abajo de todo Nos va a aparecer Contenido descargable Y le tenemos que poner Que sí Nada más ¿Tan difícil es? No es tan difícil Mirad Le damos al X Para que lo veáis Y ahí tenéis Descargar Pack de mapa Recuerdo 1 Veis que no dice nada De pago ni nada Descargar Gratis están ¿Vale? Flashback 2 Ahí los tenéis Gratis también Perfecto ¿Eh? No miento Y no es difícil Y no es difícil De hacer Y pap de mapas La tradición de Drake Que son los mapas nuevos ¿Qué cojones? Entra un coche ahí Y la story está como el culo ¿Qué hace una foto ahí Del coche Si son mapas De un charter? A eso no le hagáis Caso Esos son mierdas De buggeaciones Que no hacen Ya os dije Que a la larga Nos van a mandar A la mierda El PSN Ya lo veréis Y bueno Y el free to play Pues yo creo que Tan simple como Si entramos aquí En esto de juego Un charter 3 Es el juego No sé si saldrá A ver Complementos Igual Pasas en línea Avatar Es otro Contenido adicional Bueno Si queréis el free to play Del multiplayer Lo mejor es que lo pongáis En buscar Un charter 3 Pongáis en búsqueda Lo voy a hacer Para que lo veáis Un Ya sale aquí Un charter 3 Multijugador Pinchamos aquí Y selecciona la versión Le damos Selecciona la versión Y bueno Como veis Juego completo no Artículo Artículo para el juego Portugués Bueno Aquí lo que podemos Es coger los idiomas En seleccionar la versión Porque tú te descargas Que ya dice ahí Un charter 3 Un multijugador Que yo ya lo compré Es el multiplayer Gratis Y luego Aquí podemos descargarnos El lenguaje Para ese multiplayer Vale Si lo queréis En español Bueno Aquí veo que el español Parece que no sale Sí, español Ahí está Vale Así que tenéis El multiplayer gratis El idioma del multiplayer gratis También Y los mapas gratis No sé que más queréis Señores Así que dejo aquí este vídeo Porque no lo quiero hacer muy largo Vale Así que no tenéis problema Hacer una cuenta española Porque una cuenta española Pues como veis A día de hoy Que estamos a 6 de febrero Creo si no me equivoco Del 2016 Pues si que podéis descargar Todo gratis De un charter 3 Multiplayer Espero que os haya servido Y que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like favorito Escribíos para más vídeos Como digo yo siempre A viciar ¡Gracias!